Vamos a bailar, Lely a la cubiadera Hay la negra cumbia en veras, allá viene Delia Hay la negra cumbia en veras, y más atrás el negro Hay pa' que prendan las velas, y más atrás el negro Hay pa' que prendan las velas, si quieres vamos a bailar Delia, si quieres vamos a gozar, Delia Si quieres vamos a bailar, Negra Si quieres vamos a gozar, Lely a la cubiadera Si quieres vamos a bailar, Si quieres vamos a gozar Si quieres vamos a bailar, Si quieres vamos a gozar Sabroso, que pa' sabroso la cumbia Todos los vagos, Santo Tomás a vivir Guasco Sabroso, próximamente el sonido de la conga, Santo Tomás a vivir Guasco Con sonido, con guajó, allá Prendan ya las velas, que viene la cumbia en veras Prendan ya las velas, que viene la cumbia en veras Pa' que la vean bailar, en esta bonita rueda Échale sabor Pa' que la vean bailar, en esta bonita rueda Si quieres vamos a bailar, si quieres vamos a gozar Delia, si quieres vamos a bailar, Si quieres vamos a gozar Allá, ese tema es el once de llegar al Vigo A Don Chivis, al Dío George, San Juan Pueblo Nuevo Callequeros de Tres Oyuca, el Javi ¡Ajá! ¡Vamos! Esa noche Colonia Montezuma, Colonia Montezuma, Barrio Pobre Allá viene, chamacos en Satanás, Chica en Champaó, San Juan en Sinodela Allá viene, Puebla, Puebla, y más atrás el negro Hay pa' que prendan las velas, como dice Y más atrás el negro, hay pa' que prendan las velas Si quieres vamos a bailar, Delia Si quieres vamos a gozar, Negra Si quieres vamos a bailar, Delia Si quieres vamos a gozar, Negra Si quieres vamos a bailar, si quieres vamos a gozar Como dice Si quieres vamos a bailar, si quieres vamos a gozar Prendan ya las velas, que viene la cumbia en veras Prendan ya las velas, que viene la cumbia en veras Pa' que la vean bailar, que como lo extraña su carnal Si quieres vamos a bailar, un salón especial para Jonathan Rodríguez Si quieres vamos a bailar, si quieres vamos a gozar Si quieres vamos a bailar, si quieres vamos a gozar Prendan ya las velas, que viene la cumbia en veras Allá viene Delia, hay la negra cumbia en veras Allá viene Delia, hay la negra cumbia en veras Y más atrás el negro, hay pa' que predar Dice mientras Dios nos dé la dicha Y más atrás el negro, mientras Dios nos dé la dicha de mi Pedro Conca siempre te vamos a seguir Si quieres vamos a bailar, si quieres vamos a bailar Delia, si quieres vamos a bailar, si quieres vamos a gozar Y más atrás el negro, sabroso la cumbia en veras Para el Gaby, Omar, Obed, Doña Coco, hoy y siempre Prendan ya las velas, que viene la cumbia en veras Prendan ya las velas, que viene la cumbia en veras Para la banda de Juana, que lo amo de parte de luz Para Fernando Larraña, de parte de luz con mucho amor En esta bonita rueda, si quieres vamos a bailar Delia, si quieres vamos a gozar Delia, si quieres vamos a gozar Sabroso, 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 sabroso Si quieres vamos a bailar, si quieres vamos a gozar Allá, allá, allá Eva Se va la cumbia Delia la cumbia Todos los padrotes Pa'quirir, el conejo Suave, el fechoco El ratón, el vulcano El perrugas, el tori Que ha llegado el cumbia en veras ¿Qué qué? Abran ya las ruedas, que ha llegado el cumbia en veras Ya se va la cumbia Pa' que lo vean bailar, al son del cañamillero Ajá Pa' que lo vean bailar, al son del cañamillero ¿Cómo dice el coro? Si quieres vamos a bailar Delia Si quieres vamos a gozar Negra Si quieres vamos a bailar Delia Si quieres vamos a gozar Negra Si quieres vamos a bailar Si quieres vamos a gozar ¿Cómo dice? Si quieres vamos a bailar Si quieres vamos a gozar Allá Goza, goza Yavela Esto es para ti Esta noche para el kiwi Recién llegado de los Estados Unidos Hijo, este comparto se lo voy a dejar a mi vendedor, la Big Mama Un ser humano esencial para mi vendedor, la Big Mama, todos los que placosos Dice para su saigado